Ella tiene su no, yo lo sé, pero conmigo ella es infiel Yo se lo hago suavecito, ay supe que rico, ay mejor que él Tiene que disimular, porque está lleno y la saca a pasear Pero eso no quita, que la tengo frita, que la tengo más Y se enganchó con el negrito y su novio no lo sabe Que eso es que le da cuando él se va, todita en la noche yo le meto el suave Y se enganchó con el negrito y guava perro, si lo sabe Aunque no tenga dinero, sigo siendo su pago, que en la cama la pate Aunque no tenga dinero, sigo siendo su pago, que en la cama la pate Aunque no tenga dinero, sigo siendo su pago, que en la cama la pate Porque con él no eres feliz, por eso siempre me llamas a mí Y tú siempre me llamas pa' forar, tú me dices yo te voy a dar Aunque soy repartero, no tengo dinero ni nada que dar Y yo sé, que ese ojo no te gusta a ti En la noche mami se te frío, corazón vacío, tú piensas en mí Y yo sé, que ese ojo no te gusta a ti Y se enganchó con el negrito y su novio no lo sabe Que eso es que le da cuando él se va, todita en la noche yo le meto el suave Y se enganchó con el negrito y guava perro, si lo sabe Aunque no tenga dinero, sigo siendo su pago, que en la cama la pate Aunque no tenga dinero, sigo siendo su pago, que en la cama la pate Aunque no tenga dinero, sigo siendo su pago, que en la cama la pate Y yo sé, mira y se me da la music, el ingeniero es polaco que te mata Yo soy el lunes, se se cae la mata y ustedes no pegan una por más que trate Ahora fue pa' que te quemes que el hombro traga su hombro porque no se obviena Que los tanques son tanques, y los demás se intentan ya tienen que vivir Y se enganchó con el negrito y su novio no lo sabe Que eso es que le da cuando él se va, todita en la noche yo le meto el suave Y se enganchó con el negrito y guava perro, si lo sabe Aunque no tenga dinero, sigo siendo su pago, que en la cama la pate Oye, pásame el sable, que ya tú sabes que me he vuelto un asesino Que no me digan que soy un chino, que soy un pozo Con mi quilaposa, buscarla chino, mi Harry, Chris Bavaro Yo, yo, pequeño y la primo, hey Yo, yo, pequeño y la primo Yo, yo, pequeño y la primo